Música Música Y estos son los gallos de Curoso Marisola Música Música Y acá saludamos a la familia Reyes Castillo Y acá nos están solicitando la música Cita el conmigo Música Y acá saludamos a la familia Reyes Castillo Música Y acá los bailadores españoles Música 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 Filipe Música 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 y y y y y y y y ¡Ay, nada más! ¡Ay, bien! ¡Está naciendo! ¡Está naciendo! ¡Vamos a comenzar! ¡Está la pincera para allá! ¡Ale, compañeros! ¡Seguete la vuelta! ¡Gracias, compañeros!